Pues empezamos con la cata de este mes de julio, bueno, pasado mes de julio, pero que lo hacemos un poquito tarde para que todo el mundo llegue a tener su caja en su casa. Y nada, una cata veraniega en la que, bueno, hay tres tintos y un solo blanco, pero que yo creo que son fresquitos y que nos van a gustar. Así que bueno, vamos a empezar, no perdamos más tiempo y vamos a empezar con el primer blanco, que es un vino blanco de vino de la tierra de Castilla, Campos de Dulcinea Blanco. Es un vino de Sauñón Blanco que hacen, muy cerca de aquí, que lo hacen en el Toboso, en la zona donde nació Dulcinea, porque no sabemos de dónde era Quijote, pero sí que sabemos de dónde era Dulcinea, que era del Toboso. Y ahí es donde hacen este vino, de hecho ya muchas veces, yo siempre lo recomiendo cuando he hablado de esta bodega, que hay que visitar la bodega, hay que visitar el Toboso, que te hacen la excursión en la propia bodega, comes en la bodega y después te vas a Campos de Cristana a ver los molinos al atardecer, que es una cosa muy bonita. Entonces es un buen plan de fin de semana mismo o de vacaciones, lo que ellas tienen de vacaciones. Y para el vino de Sauñón Blanco que hemos elegido para empezar, vamos a probar un nuevo maridaje, a ver qué tal, crudites con salsa de tzatziki, a ver qué tal la mezcla. Vamos a probar primero el vino, a ver qué tal está. Huele muy bien y muy fresco. Hay una curiosidad, que ya la cuento aquí en confianza, de la Sauñón Blanc, y es que la Sauñón Blanc tiene un aroma característico, de hecho es bueno que lo tenga, aunque ahora os voy a decir a qué es. No sé si alguno lo ha podido sacar, si lo estáis tomando, os dejo un ratito antes de desvelar a qué aroma tiene la Sauñón Blanc, qué es lo característico y además se habla mucho y hay un poco de polémica. Bueno, no hay mucha polémica. Bueno, pues si lo leís, os recordará pis de gato, porque hay un compuesto volátil que sale, que es similar, bueno, se encuentra también el pis de gato y si no lo recuerdo mal, la grosella, si os la pasáis así por la mano y oléis, también da este compuesto, no es que sea pite gato, ni mucho menos. De hecho, que tenga el aroma o la Sauñón Blanc, que tenga este aroma, es bien valorado. Podéis tomar un trago y habréis que no es pis de gato. Lo sabréis mejor los que tengáis gatos en vuestra casa, que os vendrá mejor el recuerdo de este olor. Pero bueno, que no es malo, pero es una curiosidad de la Sauñón Blanc, que además se comenta bastante. Este vino de la tierra que, hablando yo, por algún momento yo de esta bodega pensaba que era de Castilla-La Mancha, pero sí que nos contaba la bodega que ellos querían hacer un vino de mayor calidad y al final la denominación de la mancha está muy relacionada a los graneles. Entonces, pues se quisieron salir un poco de esa parte. Vamos a probar qué tal el mariaje de estas dos cosas. La Sauñón Blanc va muy bien siempre con cosas, con hierbas, algas, el chachiqui, que si no recuerdo mal tiene pepino, con la albahaca, con todo este tipo de cosas que dan muy bien. Pues buena combinación, la verdad. No sé si os doy envidia ya a las 7 comiendo. Este veranito. Muchos de estaréis en la playa, yo todavía estoy aquí dándole todo. El año pasado hicimos la cata de agosto, la hicimos ahí en Berca del Mar. Es posible que como para este mes, en la caja de este mes, es en cierta manera especial, os lo diremos más adelante, todavía no lo debamos revelar. Entonces puede ser que, porque tenemos unas novedades muy chulas para septiembre, yo creo que lo diremos, lo primero que se enterarán serán los socios, os lo diremos a través de vuestra experiencia. Y a ver si la experiencia la hacemos en algún sitio chulo, o sea, en la playa otra vez. Me estoy comiendo esto, pero está muy bueno. Oye, pues muy bien. Campo de dulcireña blanco. Muy recomendable para este veranito, algo muy fresquito. Está muy bien este vino. Vamos a por Jardins. Nos vamos a abordar, vamos a Cataluña, con este vino, Jardins Negre. Este es un vino de cinco variedades de uva. Ya sabéis que los QR está toda la información. Lo leéis, yo llevo un vídeo en el que cuento ya toda la historia y todos los pormenores. Esta cata es un poco más informal, para que me podáis hacer preguntas. Y para que catemos a ver cómo están los vinos. Y les hagamos un mariaje también. Vamos a ver qué tal. Jardins. Que, por cierto, tiene aquí la hoja de la violeta porque Castillo y Perelada, que es la bodega, además es un sitio precioso. Bueno, pues son jardines, obviamente. Entonces, pues es una representación de como un libro de botánica, un poco haciendo alusión a esto que se encuentran allí, en la bodega. Que, bueno, es un jardín espectacular. Veis toda la historia en el QR, no quiero desvelarla si no lo habéis visto. Pero es muy interesante. Por decir la variedad de uva, tiene garnacha, tiene samsot, cabernet sauvignon, merlot, monastrel, sirat y cabernet franc. Bueno, pues decía yo que eran cinco variedades y me he quedado corto. Siete. Ya, todas. Es un vino más complejo de lo habitual. Pero es un vino muy interesante, además. Tiene aromas muy chulos. No sé si lo estáis oliendo. Yo, mientras que esto se va abriendo, aunque he abierto el vino hace un ratito, y eso hace que ahora salgan más los aromas, voy presentando la siguiente tapita que me he preparado. Que es una tapa, es una tartaleta con hummus y una anchoa. En vez de poner ensaladilla y anchoa típico marinera de Murcia, pues esta vez lo he hecho con hummus. A ver qué tal. Que estuve viendo por internet que podía ser una buena combinación. Bueno, como veis, he optado por cosas, tartaletas un poco más frescas para este verano. A ver qué tal. A ver, por ahí Bodegas Tinaja me hice de entrar aquí a ver el vídeo. Dime una razón. Si tienes los vinos, lo hacemos, ¿eh? Que a lo mejor ha sido por error. Ostras, muy bueno este vino. Muy bueno. Tiene buena acidez también. Uy, este entra bien para el veranito. Vamos a ver qué tal con el mariaje. Quizás un pelín salado de más la anchoa para el vino. La anchoa es buena, ¿eh? Pero la encuentro salada con el vino. No me ha gustado tanto la combinación. El hummus bien porque no nos puede fallar. Pero no me ha... Hoy he fallado. Hoy he fallado. Este mariaje no me ha gustado. La anchoa yo creo que demasiado fuerte para el vino linto. Pero bueno. De esto va el mariaje. Va de ir probando cosas y cada uno también va opinando sobre qué le parece cada uno de los mariajes. Hay veces, como en este caso, pues que no he aceptado. Pero de esto va. Hay que probar. Yo voy experimentando siempre. Y... Y no sé la última vez con qué lo maridé. Este vino ya lo tuvimos. Creo que un foie, si no recuerdo mal. Quedaba mejor. Quedaba mejor que esta vez. Pero bueno. Y eso va la prueba. Luego me lo terminaré comiendo, ¿eh? No penséis que... Pues nada. Vamos a por el siguiente vino. No perdamos más tiempo y sigamos con la experiencia. Y nos vamos a otra punta de España. Nos vamos a Navarra. Y nos vamos a probar Irache. Un vino, además, de una manera muy chula porque es la bodega donde los que hacen el Camino de Santiago, todos los peregrinos, sacian su sed. ¿Por qué? Porque desde 1991, creo que era, inauguraron una fuente en la que cualquiera que esté haciendo el Camino de Santiago puede rellenar. No, no puede rellenar. Disculpad. Puede echarse un chato de vino. No permiten que te rellenes. Dicen que si quieres rellenar, pases a comprar una botella a la bodega. Que es mínimo, ¿no? Y como veis en la etiqueta, además del símbolo de la bodega, de la familia, tienen la Cruz de Santiago y la fuente. La fuente se ve, son estos dos caños que echan por aquí agua. ¿Se ven bien? Bueno, vamos a por el vino. Es un vino joven. Vamos a ver que me... Espeza aquí un poquito todo. Aquí el QR también. Con toda la información. Que ahí veis la fuente y todo. Lo tenemos puesto. Color muy bonito. Violáceo. Muy chulo. Voy a beber un poco de agua porque se me ha quedado el hummus. Ahora, ahora. Un vino que está muy chulo también. A mí me gusta esta bodega. Además está en un antiguo... Templo monje. Bueno, está en un templo, no. Yo lo diré. Están los monjes. Bueno, pues ahí hacían vino desde hace mucho tiempo. Y... Seguramente lo pongo por aquí. A ver. No, los reyes de Navarra. Bueno, ahora no recuerdo el nombre. Si alguno se acuerda, que me lo diga. Me saldrá. Ostras, buenísimo esto. Además, súper afrutado. Y un montón de fruta. Esto dentro. Esto sí que se hace a la sed y el calor también, ¿eh? Te lo quita. Y vamos a ver el mariaje de esto porque también arriesga un poco. Un poco también toque salado. Porque, repito, tartaleta, pero esta vez de ensaladilla rusa con hueva de lumpo. Yo esto no lo había probado, creo. Vamos a probarlo a ver qué tal. Un pequeño canapé. Vamos a ver. Menos salado. Mejor. En el ancho anterior me pareció muy salado. Buena combinación, buena combinación. Monasterio, claro que sí. Keratby. Menos mal que tengo aquí un apuntador. No me salía el nombre. Monasterio, el monasterio de los monjes. Muchas gracias. Salud. Espero que esté también con unos vinitos. Disfrutando. Oye, qué bien. Este vino está increíble, la verdad. Más me lo he servido hoy un poco fresquito por el calor que hace. Al final, los vinos tienen una temperatura. Los tintos siempre un poquito más elevados de temperatura. Con la razón de que no sean muy astringentes. Porque cuanto más fríos, más no vas a ver la boca un poco a chupar madera. No va a parecer áspera. Pero es que con el calor que hace ahora le pega un toquecillo más fresquito al vino. Bueno, vamos a por el último vino. Me ha gustado este maridaje. El anterior fallé. Este, muy bien. Vamos a por el López Cristóbal. Nos vamos a Ribera del Duero, además con un vino espectacular. De una bodega más bien pequeña. Más bien joven. No tiene una gran... Aunque son varias generaciones, una bodega familiar. Que la fundó Santiago López. Y que creo que fue su hijo que se casó con la mujer que se casó. Su apellido era Cristóbal. Y por ahí la unión nace de López Cristóbal. Bueno, ya sabéis que toda la historia, en los QRs, vamos a ver qué tal este vinito. Es tempranillo, como Ribera del Duero siempre, pero tiene un toquecillo de Merlot. Ese toquecillo yo creo que le va a dar un toque más goloso, que nos va a hacer que sea mucho más sencillo de beber. Y para esto la tabba iba a ser bacon con dátil, pero hace mucho calor. Así que he cambiado, ha sido un cambio de última hora. Encontré esto, que es un rollo de queso con piña. No lo he probado. Me parecía que cogía un poco la grasa que puede tener el dátil y el bacon, con un toquecillo dulce. Así que he dicho, bueno, pues algo fresquito me apetecía un poquito más. Y para acompañar el queso, unas regañas de sésamo. Tenemos aquí que nos las hacen en Jaén. Buenísimas. No recuerdo ahora la empresa. Bueno, la tengo por ahí apuntada. Que hace una regañas muy buena. Lo descubrimos además en la Feria de Peñín, cuando fuimos a visitarlo, que lo tenían ahí puesto. Y tienen diferentes cosas. Tienen uno de pimentón, uno de romero, un toque de romero. Y también tienen este que es de sésamo. La verdad es que estas no las tenemos disponibles, porque ya sabéis que en nuestra web hemos sacado un área gourmet, que tiene muchas de las cosas que tenemos allí en el propio Weinbar. Ya he visto que ya habéis empezado a comprar, o sea que me alegro. Y yo creo que seguiremos metiendo cosas. Y puede ser que esta sea una de las cosas que inventamos. No vamos a meter cosas frías, las anchoas que tenemos, que también están muy buenas, pero que, bueno, ya he dicho hoy que hoy ya sale un poco salada, como con el vino. Pero esas sí que ni tan fríos, ni tanto el proceso del frío, el queso también, jamón, lomo, por ejemplo, esas cosas que ni tan fríos, pues eso no lo podemos enviar. Pero el resto de cosas sí se pueden enviar, un transporte normal. Así que de momento es lo que vamos a poner. Si vemos que la cosa se anima, pues ya pondremos también el toquecillo frío. Vamos a probar el vino, que yo creo que le ha dado tiempo un poco para airearse. Muy suave el vino. Mucho sabor a fruta. Este vino está muy bien. Habréis visto que a algunos os ha salido, y ha sido totalmente al azar, una botella diferente. No se ha salido el López Cristóbal, sino ha salido el López Cristóbal crianza. El problema es que a última hora, nos lleva pasando ya unos cuantos meses, por problemas de las cristaleras, las botellas pequeñas, pues tuvimos que meter crianza. O sea, son 20 botellas, creo, o 20 algo, 20 personas que se han llevado al crianza, en el que perdemos dinero totalmente, porque vale el doble que este, vale 10 euros la botella pequeña, o sea, es una locura. Y propusimos hacerlo totalmente al azar. Las montamos en las cajas y, pues, los que lo han tenido suerte, esto es como el ticket de la fábrica de chocolate, algo parecido. Que por cierto podemos hacer algo para, pues, invitaros aquí al Weinberg, a todos los que estéis suscritos, enviaros un ticket, regalo típico, tipo fábrica de chocolate. Vamos a maridar ya a ver qué tal este queso. Sí, me parece que tiene un poquillo como de almendra, ¿no? Vamos a ver. No lo sé, lo he visto, he dicho, bueno, voy a jugármela. Muy suave, un toquecillo ahí como de crema de helado, de piña. Ah, nos dice por aquí, secas, feas secas, que se ha llevado una. Bueno, pues, mira, una persona afortunada porque, ya te digo, fueron muy poquitas, fueron unas 20 botellas, fueron totalmente al azar. Y nada, pues, habéis probado Iquilanza. El roble lo tenéis en la web. Creo que nos queda una botella, me parece. Pero bueno, muy bien. Pues nada, me alegro, lo que se la hayan llevado, yo no lo he probado. Yo lo he probado en botella grande en su día y está muy bueno, es otra cosa. Este quizás para el verano es un poco más fresquito, entramos a más sencillo, pero, no sé, ahora nos dirás, te la secas, qué tal, lo probaste, te gustó, ya me dirás. Oye, pues sí que me ha gustado porque al final no es un queso muy fuerte. La crema de piña, no... Muy suavecita, ¿eh? Muy... un toquecillo. Esto es como un helado. Pero ya veis que me lo estoy comiendo. Es que la regaña, la regaña sí que está buena. La regaña está muy buena. Esto es de Jaén. Ahora bien, mirad cómo se llama. Estas son con romero, que las ponemos en los quesos normalmente. Bueno, tenemos dos tablas de quesos, la normal y la premium. En la premium no lo ponemos porque hay un queso azul, que no queda tan bien, y el de trufa tampoco queda bien con esto, pero en la normal sí que ponemos esto. En la otra ponemos el de sésamo normal. Y esta es muy buena. Esto lo hace muy bueno. Y en Jaén. A ver, por aquí. Sí. Ya me gusta Jaén. Aquí, promocionando ahora a Jaén. Pues nada. Promocionando todo el producto de aquí, de España, de que tenemos muchas cosas muy diferentes. Ya habéis probado, hoy hemos probado un vino del Toboso, de Toledo. Hemos probado un vino de Rivera del Duero. Si no recuerdo mal, está en Burgos. Sí, Burgos. En Roa. Hemos probado una de Lampordá. Concretamente, a ver si sale por aquí de dónde. Bueno, pues no sale. ¿Qué raro? No. Castillo y Peregrada. Y hemos probado uno de Navarra. O sea, al final, fíjate, nos hemos ido por diferentes sitios de España probando cosas muy chulas. Y también la comida. Pues nada, os deseo que disfrutéis este verano, lo que queda, o cuando me veáis, que muchos nos veis por YouTube luego, o más tarde por Instagram. Pues nada, disfrutad del vino y ya os digo que se vienen novedades para septiembre. ¡Salud!